Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más de novedades para el canal. Gente, no os toméis, bueno, si os lo tenéis que tomar, os iba a decir que no os toméis al pie de la letra, tanto el título como la miniatura, pero si os tenéis que tomar al pie de la letra, tanto el título como la miniatura, porque al fin y al cabo esto es real, esto es totalmente cierto, lo que os voy a contar el día de hoy, pero sí que es cierto, por cierto voy a apagar el ventilador para que no haya ruido de fondo, sí que es cierto que es algo muy específico a lo que muy poquita gente va a tener acceso, pero que me diríais si os dijera que con el evento que debería entrar mañana vais o algunas personas van a poder conseguir a Endeavor totalmente gratis, sin necesidad, se me acaban de suscribir, espérate, un segundo, me acaban de regalar 5 suscripciones estando fuera de directo, luego hablaré con la persona que se ha encargado de esto, porque creo que es para pegarle una patada en el culo, pero vamos, le tengo que comer la pija ya, yo creo que ya va tocando, en fin, sin más, os sigo comentando esto, me he despistado completamente, igual él no sabe que le he pillado, igual él no lo sabe, pero luego hablaré con él, sin más, vamos a hablar de este eventito en el cual 10 personas van a poder conseguir a Endeavor, 3 personas van a poder conseguir a Endeavor totalmente gratis, entre comillas, SS, una auténtica locura, este evento es nada más y nada menos algo que me habéis estado comentando, esto, es el último, es el último, luego hablaré con este tío porque no es ni medio normal lo que está haciendo, en fin, Jorge, no sé si verás este vídeo, pero te quiero muchísimo tío, muchas, muchas gracias, en fin, lo que os estaba comentando, mucho me habéis estado comentando por dos directos la existencia de este evento y como sabréis yo os hago que no lo tengo del todo claro, porque como sabréis no he jugado ni la beta ni la versión taiwanesa, esto a priori es un evento que debería entrar mañana junto con el banner de Endeavor, este evento es nada más y nada menos un ranking en el cual las 10 personas con más BP del servidor van a tener como recompensa eso que os había comentado, en este caso un Endeavor y las 3 primeras personas un Endeavor SS, lo primero, gracias a todos vosotros por hablarme sobre este tipo de cosas, gracias a la gente que se pasa diariamente por mi chat y en particular pues también a la gente que crea contenido a la cual pues bueno, quiero darle un pequeño shoutout y quiero intentar ayudarles a que la comunidad crezca un poco, sabéis que bueno, yo tengo en Twitch muchos amigos, a pesar de que hay gente con la que me llevo especialmente mal o que simplemente prefiero no llevarme, sabéis que soy una persona que cuida mucho de sus amistades y que le gusta que les vaya lo máximo posible y en particular, por mucho que no me acuerde de poner los enlaces en la puñetera descripción siempre, quiero hacer especial hincapié a la gente que se pasa por mi chat, que también crea contenido de My Hero Academia Strongest Hero, como podría ser Gon, como podría ser Chorli, como podría ser en particular también Kohe, que ha sido la persona que me ha estado pasando esta información esta tarde, información, insisto, de la cual muchos de vosotros ya me habíais comentado por los directos, pero que no había decidido hacer vídeo porque creo que es un evento demasiado restrictivo, pero como os dije en su momento y como me pasaba con Naruto Blazing, este juego me gusta tanto y espero que le vaya tan bien, que me gustaría cubrir absolutamente todo lo que vaya al respecto de este juego y ya si es un evento para Wallets o un evento para X cosas, pues bueno, al fin y al cabo os mantengo informados y podéis estar al tanto de lo que está ocurriendo en el jueguito. Sin más gente, lo primero, muchas gracias a las personas que os pasáis por Twitch, ahora pues bueno, muchas gracias a Jorge por eso que acaba de hacer, estando yo offline, está puto borracho el tío. Y sin más, vamos a hablar de este eventito que es el que voy a poner por pantalla, un evento, insisto, en el que aparte de la recompensa que estáis viendo por ahí abajo a la derecha, una recompensa en la cual vamos a poder conseguir tickets de sumo del banner permanente hasta un total de 5, que se agradece bastante, de nuevo está sujeto a cambios, esto es algo de la beta, así que puede ser que nos den más, puede ser que nos den menos o puede ser que ni siquiera entre, con lo cual pues bueno, cogedlo con pinzas porque no tiene por qué ocurrir. Como estáis viendo por ahí, en el ranking, ahí pues bueno, nos están mostrando las primeras 4 personas y estáis viendo que los 3 primeros pues van a conseguir un número de fragmentos bastante interesante y es que van a poder conseguir a Endeavor en SS totalmente gratis. Y de nuevo vuelvo a poner gratis entre comillas porque ahora os enseñaré cómo está el ranking de BP de mi servidor y vosotros mismos y vosotras mismas, pues podéis juzgar hasta qué punto es gratis y hasta qué punto esta gente le hace falta un Endeavor SS. Pero bueno, como estáis viendo, buenas recompensas, incluso si no vamos a entrar en el ranking para conseguir esos Endeavor, que ya os digo yo que muchos de nosotros no podremos hacerlo, pues conseguiremos otro tipo de recompensas que nos pueden venir bien. Así que punto positivo, pero punto negativo porque creo que esto es, primero, totalmente innecesario, no hace ningún tipo de falta y segundo, únicamente beneficia a los Wallets. Yo creo que beneficiar a los Wallets y darle cosas a los Wallets es algo que tiene que pasar. O sea, obviamente los Wallets son al fin y al cabo los que más mantienen tu juego, los que más lo cuidan, los que más dinero, obviamente, le están metiendo. Pero es que lo veo totalmente innecesario. O sea, ¿por qué vas a darle a una persona que invierte fácilmente 5.000 euros, dólares, a cada banner? Cuando te los va a meter para conseguir al personaje. Y es que ya os digo, lo que menos entiendo es que esto vaya a pasar de esta manera, porque si nosotros nos vamos a ranking, si nos vamos a total BP, como estaréis viendo, la primera persona de mi servidor tiene 566.000 de BP. Yo tengo 272.000. Pero si es que si bajamos un poquito, como estaréis viendo, si a los 10 primeros le regalan a Endeavor, es que este tío tiene 443.000. Si es que prácticamente me duplica. Prácticamente me duplica. Aquí, por ejemplo, tenemos a un integrante del Betis, cosa que obviamente me enorgullece, ¿no? Aquí tenemos un pequeño Wallet, otro pequeño Wallet del Betis. Y tenemos bastante gente que, bueno, es bastante pequeña Wallet, ¿no? Bastante pequeña Wallet. Sin embargo, pues ya os digo, a esta gente que está por aquí arriba, no le hace falta un Endeavor SS. De hecho, seguramente, cuando el evento se complete y le regalen a Endeavor SS, esta gente ya lo tenga SSS Plus, seguramente. Pero bueno, es lo que hay. Insisto, beneficiar a los Wallet o regalarle cosas a los Wallet es algo que tiene que ocurrir y que tiene que pasar, porque tienes que mantenerlos contentos para que sigan invirtiendo dinero a tu juego. Pero, obviamente, agradecería algo más free-to-play friendly, ¿no? No me gusta que este tipo de eventos se vuelvan comunes. O no me gustaría. Obviamente no vamos a generalizar. No tiene por qué ocurrir. Pero, personalmente, no me gustaría que estos eventos se volviesen algo común. Y espero que se acabe tirando algo más por los free-to-play, por farmear cositas, por cosas para prácticamente todos los jugadores. De momento, la mayoría de los eventos que han aparecido son de ranking y, obviamente, la gente que más dinero ha invertido es la gente que más va a estar beneficiada y que más va a poder hacer. Pero bueno, la gente desgraciada, como otras personas, como por ejemplo yo o muchos otros colegas, pues ni se quedan cerca de intentar pelear por esto. Lo intentaremos. Como estáis viendo por aquí, yo soy la persona 214 del servidor con más CC. Y ya veis que me están sacando una auténtica barbaridad de BP prácticamente todos los jugadores del servidor. Así que, poquito a poco, iremos progresando. Pero, obviamente, nos vamos a quedar muy lejos de lo que sería ese Endeavor gratis. Aunque, obviamente, intentaremos conseguirlo el día de mañana. ¿Vale, gente? De nuevo, simplemente quería informaros sobre este evento. La mayoría de los jugadores no vamos a estar al tanto de esto. Aunque, aunque, una persona que a día de hoy se cree una cuenta o ponga su cuenta o empiece a jugar ahora mismo al juego y se ponga en uno de los últimos servidores, puede ser una mecánica bastante interesante para poder conseguir a Endeavor totalmente gratis. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Si a día de hoy tú te creas una cuenta en otro servidor, en uno de los últimos servidores, es probable que, obviamente, si inviertes algo de caña y inviertes algo de tiempo, inviertes algo incluso de dinero y le das mucha, mucha caña, es bastante probable que llegues a conseguir a Endeavor SS porque te puedas poner en los rankings de BP de tu servidor. Y no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería. Imagínate si empezara en el servidor 98. Pero, ¿y si te digo que empiezaras en el servidor 98 con un Endeavor SS por la cara? Yo me lo plantearía, ¿eh? Así que, si estáis a punto de empezar a jugar a My Hero Academia de Strongest Hero, mucho cuidado, ¿eh? Que podéis conseguir a Endeavor SS totalmente gratis. Así que, bueno, podéis aprovecharlo de esta manera. Nada más, gente, recordad que mañana estaremos en directo, ¿vale? Estaremos en directo sumoneando a Endeavor desde, pues, primera hora de la mañana. No sé exactamente a qué hora abriré. Intentaré abrir antes de lo habitual. Sabéis que abro siempre a las 11 de la mañana, pero intentaré abrir sobre las 9 o algo por el estilo porque, sinceramente, no quiero esperar. Quiero conseguir a Endeavor lo antes posible. Así que, bueno, intentaremos hacerlo lo antes posible. Nada más, gente, me voy a despedir por aquí. Mañana, Summons a Endeavor. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que, insisto, agradezcáis este tipo de información por mucho que a mucha gente lo le influya. A mí tampoco me influye, pero bueno. Mientras tanto, igualmente, os traigo la información y espero que os sirva. Nada más, me despido por aquí. Muchas gracias por todo, muchas gracias por el apoyo. Comparte el vídeo si te ha gustado para que todo el mundo esté informado. Y nada más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!